La propuesta concreta es, dice llanamente, derogar el impuesto a los bienes personales y luego cada provincia con esa base imponible y con su sistema político decidirá en la legislatura si corresponde o no corresponde algún impuesto a los inmobiliarios rurales, inmobiliarios urbanos, lo establecerá como corresponde cada provincia. Usted presentó un proyecto para derogar el impuesto a los bienes personales que, si mal no recuerdo, se corregió, fue el 91, 90, 91, 92 que fue sancionado. Usted sabe que el artículo 75, inciso 2 de la Constitución... Hasta el 2000 era. Exactamente. Lo cual ya era un abuso. Porque el artículo 75, inciso 2, le da... Usted sabe que tradicionalmente los impuestos directos son atribución de las provincias. Y el artículo 75, inciso 2, dice que la Nación podrá, por un tiempo limitado y en una causa de extrema dificultad, por ejemplo, podría ser una guerra o algo así, imponer una contribución directa. Por tiempo limitado. Lo impusieron por 9 años. El tiempo limitado ya era un abuso. Y ahora vamos 31 años de ese impuesto. Claramente ese impuesto no tiene pies ni cabezas. Pero además usted le está robando a las provincias la base imponible. Porque esa base imponible le corresponde a las provincias, no a la Nación. Entonces la Nación está cobrando un impuesto porque, a ver, ¿cuál es la lógica de que yo le cobro un impuesto patrimonial, por ejemplo, sobre su propiedad? Bueno, que yo le voy a construir, por ejemplo, infraestructura de bienes y servicios públicos que van a aumentar el valor de su propiedad. Entonces usted contribuye, por eso es una contribución, usted contribuye de esa manera porque le va a servir a su propiedad. Esa es la filosofía. Eso es algo que los bienes públicos proveen la provincia, no la Nación. Con lo cual la Nación se está llevando la crema del negocio este, del negocio tributario de bienes personales, y no pone nada. No pone nada en términos de bienes públicos. Eso está mal. Hay que terminarlo en Argentina. Y entonces la propuesta concreta es, dice llanamente, derogar el impuesto a los bienes personales. Y luego cada provincia, con esa base imponible y con su sistema político, decidirá en la legislatura, si corresponde o no corresponde algún impuesto a los inmobiliarios rurales, inmobiliarios urbanos, lo establecerá como corresponde cada provincia. ¡Gracias!